El legendario chupacabras ha regresado a México al encontrarse un total de 12 animales muertos entre chivos, borregos y conejos con una inusual mordida en el cuello, por lo que pobladores de los ranchos elegido Benito Juárez y Lázaro Cárdenas en Chihuahua temen que aumente la cacería del extraño animal. A pesar de que hay mucha gente que no cree en el polémico chupacabras los ranchos de ejido Benito Juárez y Lázaro Cárdenas aseguran que es una realidad su existencia debido a que en Lázaro se encontraron sin ninguna explicación a tres borregas, un chivo y un conejo muertos con tan solo una mordida en su cuello y por la madrugada del viernes en ejido Benito Juárez, a unos cuantos kilómetros se presentó el mismo caso con las mismas señales de muerte. Situación que no les deja otra opción que pensar en el chupacabras.Testigos señalan que desconocen sobre el depredador responsable y hay quienes en medio de la polémica lo describen un ser con grandes alas, de aproximadamente un metro de altura, algunos más consideran que se trata de perros o de algún felino que merodea por los ranchos. Una lugareña del rancho compartió al periódico El Sol que en varias ocasiones el extraño animal ha visitado su casa y sus perros han salvado a su ganado al alejarlo del corral. Los perros no lo dejan arrimarse al corral, no es la primera vez, ya se han encontrado animales con la misma mordida, señala. Muchos dicen que son perros o coyotes, pero todos sabemos que un animal de esos le arrancaría un pedazo de carne, y estos están completos, explica. ¿Tú qué piensas cerrar interrogación, será real el chupacabras? No.